Con referencia a Sebastián Porto, que en esta vuelta previa se le quedó un poco la máquina, pero ya está en competencia nuevamente. Ahí están los protagonistas dando la vuelta previa, Fabricio Perrin, Maximiliano, Gerardo, Matías Casano, Sebastián Porto, Diego Pierluigi, Matías Pérez, Carlos Cejas, Estefano Pugliarelli, Nicolás Tortone, Matías Pestrati, Santiago Frasca, Sebastián Martínez, Luciano Ribodino, Ramiro Gandola, Matías Barbizan, Adrián Silveira, Damián del Áquila, Rodrigo Uyudromo, Ramiro Urruti, Marcelo Debengen, Colás Krexel, que son los 21 pilotos que van a competir en la 600 Super Sport. Bien, llegamos al momento más importante de esta fecha, el momento que todos estamos esperando, ¿no? Uno viene a ver buenas carreras con la 250, que siempre da espectáculo, mucha expectativa con la Superbike, pero esta es la frutilla del postre y la categoría reina. Vamos a ver a la 600 Super Sport y en la primera línea, tres compañeros de equipo, el Team Víctor Monti Racing, el Poleman Fabricio Perrin, el segundo lugar, bandera roja. Bandera roja, semáforo rojo, que pasa verde, nace la alegría, la esperanza, la ilusión para los protagonistas. Me parece que ese Matías Casano es el nuevo líder de la competencia. Maximiliano Gerardo me dice, me acota, Gabriel Otormiano es aquí en la primera curva, vamos a ver si el uruguayito es el que manda en punta, pero me parece que es Tomás Casano. Maximiliano Gerardo, Maximiliano Gerardo me ratifica ahí, la máquina en 71, 41, ahí está, lo pasó, lo dejó en el camino a Fabricio Perrin, ahí están los protagonistas en la recta principal, van buscando lo mejor, Maximiliano Gerardo se empieza a escapar, Fabricio Perrin que lo sigue en la segunda posición, qué carrera Gustavo Crespo. Estamos viendo ya una carrera infartante desde el inicio, Maxi Gerardo, estamos hablando de un apellido muy muy fuerte realmente, de uno de los proyectos más importantes del nivel sudamericano, definitivamente con un posible pie en algún momento en Moto2 o en Moto3. estamos viendo un gran protagonista que tomó las riendas con un perro y que lo sigue detrás, y se empieza a mover. Matías Casano, cuidado, tuvo un gime ahí venido, que se la vio muy muy complicada, pero Luigi casi la moto lo deja afuera. Ahí está la vuelta para cerrar la primera vuelta, pasa frente a nosotros, Maximiliano Gerardo, Fabricio Perrin, Matías Casano, Sebastián Porto, Diego Pierluigi, Nicolás Tutortone, Carlos Seca, Stefano Pucciarelli, Santiago Frasca, Sebastián Martínez, Matías Petrati, Adrián Silveira, Luciano Ribodino, Ramiro Urruti, Ramiro Gandola, Marcelo Demen, Damián del Áquila, Matías Barbizan, Rodrigo, Nicolás Grexel y Matías Pérez, son los 21 pilotos. Bueno, una carrera que bien señalamos. Me parece Porto que es el tercero, me parece que Porto es el tercero, pero manda en punta Maximiliano Gerardo Lurriuguayo, quiere cantar victoria, por lo menos ahora, aquí, manda en punta Maximiliano Gerardo, me parece que Fabricio Perrin se le acerca al uruguayito, lo vemos muy puntito, ahí se viene el... Fabricio Perrin lo busca por la interna, no lo puede conseguir, también están los demás protagonistas, Pierluigi es el tercero, Matías Casano cuarto, Sebastián Porto es el quinto, clasifíquelo, Gustavo Crespo. Bueno, como decíamos, Maxi Gerardo, el team MR es el puntero, segundo Fabricio Perrin, ya digo, Perluigi está tercero, lo superó Matías Casano, cuarto, entonces Casano, quinto, Porto. El sexto lugar para Luciano Ribodino, que volvió a ascender en varias posiciones y viene con buen ritmo. Y puntero en la Supersport B, Ramiro Gandola. Ahí están los protagonistas de la 600 Supersport, va en punta al final de la recta al uruguayito, Maximiliano Gerardo lo sigue, Fabricio Perrin, qué carrera que están realizando. Por la interna, no lo puedo conseguir. Pasar al uruguayito, Maximiliano Gerardo, qué carrera que empiezan a desandar sobre la cinta fáltica. Se viene, nuevamente un uruguayito, Maximiliano Gerardo, se viene Fabricio Perrin, se viene el tercero. ¿Lucieron Pucherelli? No, no, si lo hicieron Pucherelli. El tercero. Estefano Pucherelli, bueno, ahí está, pasa frente a la cabina de gente activa de Radio Chaco, de Motos Argentina TV, lo va a buscar por cuerda interna, Fabricio Perrin a Maximiliano Gerardo, en la curva que tiene aquí en los mextos, se van a meter los protagonistas de la Supersport, qué carrera mamita querida. Ya lo vamos a buscar al piloto de resistencia, a Ramiro Gandola y a Sebastián Salón, lo vamos a buscar, te parece en el clasificador, Salón no largó, me da cuenta aquí, Gabriela Tormiano, que está trabajando junto a gente activa. Qué carrera mamita querida. Una carrera bárbara. La pelea de Gerardo Perrin, Pierre Luiz, que viene subiendo, subiendo, viene haciendo una gran actuación, y un puesto más atrás, Sebastián Porto. Estamos viendo una carrera bárbara, Matías Casano ha perdido un poquito de rendimiento, ha quedado ya relegado al quinto lugar. Tortone, sexto, séptimo, Carlos Ejas y Pucharelli. Está séptimo, pero avanzando. Una carrera bárbara. Está todo abierto. Fabricio Perrin y Maxi Gerardo, que a mi criterio están tirando juntos. No tengas ninguna duda, Víctor Monti los mandó a tirar juntos. Está tirando. No está tirando en punta. Se viene. Maximiliano Gerardo se viene. Fabricio Perrin, Diego Pierluigi, Sebastián Porto, que está en la cuarta posición. Matías Casano en la quinta. La sexta para Nicolás Tortone. Lo marca el Sonsor. También Carlos Ceja en la séptima. La octava para Stefano Pucharelli. Santiago Fraja en la novena. La décima para Adrián Silveira. Matías Petrati, Sebastián Martínez, Luciano Ribodino, Ramiro Gandola, que está tercero por ahora en la categoría B de la Super Sport. Se va nuevamente Maximiliano Gerardo, que busca ser el gran protagonista de esta jornada aquí en el Autódromo Parque de la Velocidad de la Provincia de San Jorge. Al final, los principales van prácticamente muy juntitos los dos, el piloto de Victor Mountain Racing. Los comenta Gabriela Turmiano. Bueno, está contando Pedrito que Porto logra sobrepasarlo a Pierluigi y se ubica ahora en el tercer lugar, cuarto, Pierluigi, quinto, Castano. Ahí están los protagonistas de la Super Sport. ¡Ay, ve qué grinda carrera! La que estamos viviendo aquí en el Parque de la Velocidad en la Provincia de San Jorge cuando lo vemos transitar en los metros al líder de la competencia, el uruguayo Maximiliano Gerardo. La segunda posición para Fabricio Perrin, aquel que pasó por el Campeonato Internacional. Se van los dos peleando con el equipo de Victor Mountain Racing. Se va en la recta principal, en la recta larga que tiene este Autódromo. Achica la diferencia Sebastián Porto respecto al primero, a Maximiliano Gerardo, y también al segundo que es Fabricio Perrin al final de la recta principal lo acuesta sobre su derecha a su moto número 4. Maximiliano Gerardo también está Fabricio Perrin muy cerquita, se aproxima al lote de los tres mejores el piloto Sebastián Porto. Podemos ver que entre Maxi Gerardo y Fabricio Perrin se están cortando primeros, el primero y segundo en relación al tercero, cuarto y quinto. pero acá el amigo Crespo decía que Victor los tiene que haber mandado a tirar juntos. Yo no sé hasta cuándo van a tirar juntos y cuándo Fabricio va a empezar a querer arrebatarle la primera posición a Maxi Gerardo porque no veo que ninguno de los dos esté aflojando, al contrario, están girando en uno 17-8 los dos. ahí está la señora comentarista Gabriela Tomero en el día del padre haciendo los comentarios para gente activa de Radio Chaco y Motos Argentina TV se van buscando la recta principal los dos compañeros de equipo al puntero Maxi Gerardo el segundo hay una caída vamos a ver de quién se trata pero a ver a ver Tomás Casano me decís o quién es quiero tomar mis recaudos siempre hay que confirmar bien el nombre para no generar interés pero el piloto está parado el piloto está bien lo importante es que la moto ha caído el piloto se encuentra bien el mono está intacto así que no ha habido ningún tipo de problema allí y estamos viendo en la punta una pelea extraordinaria con Maxi Gerardo en la punta llevándose todavía la presión y Sebastián Porto que se ha acercado mucho se ha acercado muchísimo diría yo a la distancia que llevaba Fabricio Perra allí viene el protagonista cuando pasa en punta el uruguayo Maximiliano Gerardo pasa también a la cabina de gente activa por debajo nuestro el segundo que es Fabricio Perra el tercero Sebastián Porto y lo va a comentar quién es el que cayó Gabriela confirmamos que el que se cayó fue Matías Casano pero el piloto de Dios Gracia se paró de forma inmediata solamente que la moto se sintió bastante complicado a la salida de la curva 1 justo en el medio de la cinta fácil ¿qué dijo Reynaldo? Matías Tomás Casano dijo con los dos punteros a ver si hacen los compañeros a ver si los compañeros de equipo repiten lo que hicieron esta mañana Pedrosa y Mar Márquez que no se la perdonaron ahí están los protagonistas recordemos que el piloto está tercero en la B en la Super Sport se viene Maximiliano Gerardo en la recta perpendicular lo cubre muy bien su compañero de equipo Fabricio Perra el 1-2 se están haciendo se viene Sebastián Porto en la tercera posición son los dos primero el tercero es Sebastián Porto el ex MotoGP se viene con todo el Rafaelino marca el sensor la cuando sea que no tenemos sistema en este momento no tenemos que marque el sensor no tenemos en la pantalla vamos a ver qué pasa están cortados los dos pilotos del Víctor Monti Racing primero y segundo han sacado una distancia considerable al tercero que Sebastián Porto y Porto le ha sacado una distancia de dos segundos o tres a Diego Pierluigi aparentemente estarían así pero para mí esto no está nada definido Perren va a querer la victoria ahí está vamos a ver si recuperamos la marca en nuestra pantalla en nuestro monitor se viene nuevamente por una vuelta por una nueva vuelta los protagonistas de la 600 Super Sport cuando ya lo vemos en la curva grande a el uruguayo Maximiliano Gerardo también también lo vemos Fabricio Perren los dos muy juntitos los quiero ver al Rafaelino Sebastián Porto si ahora se mete en la perpendicular se vienen los dos cuando ya prácticamente estamos en las 10 vueltas si no me equivoco ahí se viene Maximiliano Gerardo la máquina número 41 también la máquina ahora recuperó el monitor Maximiliano Gerardo Fabricio Perren Diego Pierluigi Sebastián Porto Diego Pierluigi a ver si es así recuperamos nueve vueltas cumplidas para el líder de la competencia para Diego Pierluigi para Maximiliano Gerardo si vamos a marcar que Maximiliano Gerardo está girando en un minuto 17.7 seguido por detrás de Fabricio por Fabricio Perren que está a milésimas está a 214 milésimas de diferencia a 5 segundos del primero se encuentra Sebastián Porto a 10 segundos Diego Pierluigi vamos a ver cómo sigue esto porque como bien decimos yo no creo que Fabricio se conforme con el segundo lugar ahí están los pilotos de Argentina y de Uruguay pero el que manda en punta es el uruguayo Maximiliano Gerardo por detrás su compañero de equipo Fabricio Perren recordemos que hay que ser bastante inconsciente para relatar y ver tanta adrenalina cambio 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 no 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 permanece en la punta el piloto uruguayo Maximiliano Gerardo Fabricio Perren la tercera para Sebastián por tener que ser inconsciente para querer relatar a 260 kilómetros por hora y ver tan lejos la máquina de la 600 Super Sport ahí estamos nosotros gente activa por Radio Chaco cuando hace lo mixto el uruguayo Maximiliano Gerardo lo hace también Fabricio Perren el argentino el rafalino Sebastián Porto en la tercera posición ya vamos a estar ratificando Diego Pierluigi en la cuarta la quinta Carlos Ceja Stefano Pucciarelli Santiago Frasca Luciano Ribodino Adrián Silveira Matías Petrati Matías Pérez Sebastián Martínez Ramiro Gandola que permanece en la tercera posición de la B si vamos a reclasificar la A Maxi Gerardo Fabricio Perren y Seba Punto y en la B lo tenemos Santiago Frasca Matías Petrati y Ramiro Gandola ahí están los protagonistas así viene el 1-2 de Víctor Monty Racing ya son varios los podios que consiguen el equipo azul de Víctor Monty Racing con el piloto José Luis Ayub también en la Superbike se viene Maximiliano Gerardo se le mueve la moto también se le mueve a Fabricio Perren máquina número 41 y 37 respectivamente la primera y segunda ubicación la máquina número 19 de Sebastián Porto es la tercera que ocupa provisoriamente el podio en esta tarde cerrando este capítulo cuarto de la temporada 2013 los de la Super Sport A y B ahí lo vemos pasar a Diego Pierluigi delante nuestro no sé qué pasó con su moto pero está tirando vueltas altas recién marca 1.28 la vuelta cuando estaba girando en 1.18 bueno Pedro ¿quiere comentar algo? Frasca Ribodino Silveira Pérez Petrati Martínez Gándola Barbizán Del Aquila Guido Bro de Genen Urruti Krexel y bueno Matías Casano que está fuera de pista esos fueron del noveno lugar perdón del octavo lugar Frasca noveno Ribodino décimo Silveira impresionante esta carrera impresionante si lo ratificamos aquí en el parque de la velocidad lo vemos al primero y al segundo lo vamos a buscar aquí al líder de la competencia con un buenito Maximiliano Gerardo vamos a ver por dónde anda están aquí aquí en la perpendicular se vienen los dos se viene Maximiliano Gerardo se viene Fabricio Perrin que carrera espectacular el 1-2 de Víctor Monti Racing y de Krexel competición lo hace la tercera posición Sebastián Porto Sebastián Porto el rafañino se viene en la cuarta posición Diego Pierluigi no Sebastián Porto es el que ha pasado y un rezagado también pasó frente a nuestra cabina de transmisión Nicolás Krexel era el rezagado el rezagado que pasó por detrás de Sebastián Porto Nicolás Krexel ahí está lo vemos venir a la máquina 99 de Carlos Ceja no lo veo venir a Diego Pierluigi no lo veo venir no, no Diego ya lo vimos como te dije en la vuelta anterior lo vimos pasar lento allá mira está viniendo en la perpendicular fuera del radio de giro yo entiendo que Diego va a entrar a boxe vamos a estar atentos ahí se viene Diego Pierluigi vamos a ver a ver se vienen por el quinto lugar Nico Tortones Santiago Fraja Rigodino Silveira Matías Pérez Petrati Sebastián Martínez Ramiro Gándola Matías Barbizán Damián Del Aquila impresionante lucha ahí están los protagonistas y el comentario de Pedro Varela también sumando a la transmisión de gente activa en Radio Chaco se viene el primero y el segundo se viene el uruguayo Maximiliano Gerardo se viene también Fabricio Perrin en el argentino se viene el rafalino Sebastián Porto la décimo tercera vuelta a cuánto se corre Gabriela creo que era 16 vueltas en el final no creo que era 16 vueltas bueno ya estamos prácticamente a las tres las tres últimas vueltas para finalizar este domingo en el día del padre cuando lo vemos en el cuarto en la recta recta principal lo vamos buscando se me ha perdido la máquina número 41 del floto uruguayo Maxiliano Gerardo por A y B muy distanciado ahora ahora seguimos al perpendicular que deja un poco más ahí está ahí se viene ya prácticamente para pasar a Maxiliano Gerardo y también a Fabricio ahora sí es el nuevo líder de la competencia segundo no confirma Gabriela Torneano se dio como dijo si como te decía Fabricio no se iba a conformar con el segundo puesto ayer había demostrado que había sido uno de los mejores durante todo el fin de semana y bueno cuando lo vimos aparecer en la perpendicular Perren ya venía adelante de Maxi nuevamente cambia la punta cambia la punta Gerardo es el uruguayo es el líder de la competencia Fabricio Perren en el segundo el uno dos que es carrera y seguramente aquí la tres últimas vueltas dos últimas vueltas ya dice el comisario de pista lo comenta Pedro Varela que linda carrera que apasionante final no va dejando como saldo la 600 super sport A y B aquí en el parque de la velocidad de la provincia de San Jorge cuando se viene el uruguayo Maximiliano Gerardo también se viene el segundo Fabricio Perren que carrera impresionante impresionante están haciendo un capítulo muy especial la máquina 41 y la 37 ahora si última vuelta para el uruguayo Maximiliano Gerardo para Fabricio Perren falta el tercero ahí pasa Sebastián Porto el tercero el primero de la B es Santiago Frazca el segundo Matías Petrati el tercero Ramiro Gandola que carrera lo vamos a buscar al líder de la competencia en los misto se va el uruguayo Maximiliano Gerardo también Fabricio Perren que va sacando inferencia es el uruguayo Maximiliano Gerardo con respecto a su compañero de equipo a Fabricio Perren aquí en el parque de la velocidad en la provincia de San Jorge y viendo la adrenalina del campeonato argentino de velocidad la 600 Super Sport se van a venir ya buscando la perpendicular los dos de la punta Maximiliano Gerardo y el uruguayo el uruguayo Maximiliano Gerardo y el argentino Fabricio Perren y también el Rafaelo rezagado que pasan frente a nuestra camina de transmisión allá viene allá viene la perpendicular se asomba dos pilotos se viene el uruguayo Maximiliano Gerardo se viene el argentino Fabricio Perren ahí están bandera cuadro bandera cuadro que va a formar en alto va a ganar Maximiliano Gerardo Fabricio Perren segundo tercero el Rafaelino Sebastián Porto canta victoria en este preciso momento Sebastián Frasca segunda posición para Matías Petrati y la tarrocera para Ramiro Gandola en la B de la 600 Super Sport venga Gustavo Crespo a comentar la última parte de esta carrera bueno se dio un poco lo que habíamos medio analizado en la previa el equipo de Víctor Monti Racing no iba a complicarse entre sí yo creo que fueron gratifico que mi opinión fue que fueron girando juntos en algún momento todos los dos iban a ganar el equipo que era el rival más peligroso ¿no? se le despecha no quedaron no quedaron para haber tirado junto para haber tirado para haber tirado junto hubo un cambio hubo una experiencia ...que ahí, a la tarde no contestaron... ...como dijo David... ...entre ellos vinieron a definir la carrera... ...una vez que sacaron esa luz... ...fueron a definir la carrera entre ellos... ...Perry pudo tenerla... ...con una tijera magnífica de Gerardo... ...en el sector posterior... ...que volvió la fruta... ...y se vino la victoria de... ...del equipo de Víctor Nuzzi... ...en general... ...la de... ...en general... ...que tiene que ser una victoria... ...todo el equipo... ...yo creo que Perlín igual... ...más allá de la chance de ganar... ...tan más que conforme con este 1-2 del equipo BMR. Bueno, Gustavo Crespo... ...gracias por tu participación... ...porque realmente... ...han hecho lo imposible para que tengamos... ...las imágenes en vivo... ...y también el audio a través de... ...Radio Chaco y Motos Argentina TV... ...ya prácticamente la... ...la tarde se va cerrando... ...para el equipo periodístico de Gente Activa... ...entrosigan... ...con los podios... ...en Motos Argentina TV... ...gracias a vos... ...y feliz día del padre. Bueno, muchas gracias... ...igualmente... ...para vos y para toda la audiencia... ...te deseo lo mismo... ...a todos los padres... ...ahí pasa Maxi... ...con la... ...con el momento del festejo... ...no... ...sobre la recta principal... ...ustedes pueden hacer... ...está bien... ...está bien... ...está bien... ...está bien... ...está bien... ...lo dio muy... ...muy poco tiempo la señora... ...quiere que esté antes... ...de la... ...de la... ...de la medianoche... ...eh... ...de manos de Ramiro Andola... ...así que... ...felicitaciones a nuestro... ...coprovinciano... ...bueno... ...a ver... ...Pedro Varela... ...venga... ...vamos a cerrar la transmisión... ...de Radio Chaco... ...eh... ...seguimos... ...eh... ...invitando a que siga... ...conectado a Motos Argentina TV... ...estamos unos minutos... ...más conectados... ...el agradecimiento para todos... ...hemos visto como siempre... ...carreras extraordinarias... ...ustedes van a poder estar viendo... ...en video correctamente... ...a través de la gente... ...del Black Team... ...a través de la gente de IMG... ...en América Sport... ...en el programa Solo Moto... ...que son quienes hacen... ...la televisión oficial... ...nosotros solamente... ...le alcanzamos algunas imágenes... ...el relato... ...y tratamos de llegarle... ...con el corazón... ...a todos ustedes... ...para que tengan información... ...a veces lo logramos... ...a veces no... ...el agradecimiento enorme... ...para Rinaldo... ...para Miguel... ...para toda la gente... ...del equipo de Gente Activa... ...de Radio Chaco... ...también para los amigos... ...del Dereo Norte... ...el agradecimiento para Motos TV... ...para FM Sónica... ...para todos los que integramos esto... ...para Gabi... ...para todos... ...para Mauro... ...para Federico... ...y en especial... ...para mi hijo... ...que está haciendo... ...si querés llorar, llorá... ...sí, sí, sí... ...porque está embarazado... ...traen a Benjamín... ...pero dicen que lo tiene... ...ni muera, ¿viste? ...así que no sé bien cómo es el tema... ...un abrazo enorme... ...saludos para todos... ...gracias... ...bueno, ahí está... ...el señor Pedro Varela... ...en Gente Activa... ...por Radio Chaco... ...y Motos Argentina TV... ...a ver, yo quiero la... ...palabra de despedida... ...de Federico Pasarino... ...que realmente... ...hoy ha trabajado y va a seguir trabajando... ...porque... ...mire la cámara... ...vengase a mi lado... ...mire la cámara aquí... ...póngase... ...no se pasa delante de uno en cámara... ...pero... ...estamos en una cabina muy chiquita... ...Federico... ...ahora sí... ...feliz Día del Padre para vos... ...y para... ...para todos los padres... ...de la República Argentina... ...y del exterior... ...siendo argentinos están... ...buscando... ...su mejor... ...condición de vida... ...gracias Reinaldo... ...bueno, vaya para todos los padres... ...en su día... ...muchas felicidades... ...ojalá hayan tenido un gran día... ...y por lo que resta del día también... ...pero bueno... ...feliz... ...contento... ...un grupo... ...de personas... ...y la verdad que... ...no... ...no... ...no estoy en actividad... ...con el equipo deportivo... ...pero... ...sabés que lo estoy... ...sí... ...digamos que... ...dentro de todo... ...hacernos lo que podemos... ...colaboramos... ...pero la verdad que... ...lo feliz... ...que vivimos acá... ...en San Jorge... ...yo con... ...con los colegas, amigos... ...el gran... ...gran... ...comento... ...el gran... ...más... ...comento... ...la verdad que... ...vuelvo... ...muy por cierto... ... feliz... ...bueno... ...seguramente hay cosas... ...que por ahí no se pueden... ...pero bueno... ...para las próximas... ...siempre hay una próxima vez... ...así que... ...las termas... ...ya hicimos... ...el compromiso... ...el agradecimiento enorme... Sí, sí, la verdad que vino a mirar la carrera de por ahí. Estaba aquí, iba y venía a buscar los papeles, los registros de los tiempos. La verdad, la verdad, bueno, gracias y buen fin de semana para todos y lo que resta de la semana. ¿Hasta qué hora le dio permiso a su señora? Y en casa. Hasta la 21, son las 18 y todavía no salimos, así que por favor. Tenemos 6 horas de viaje. Salgamos, desarmemos que nos vamos. Bueno, simplemente buen fin de semana, feliz Día del Padre para todos los integrantes del equipo periodístico de Motos Argentina TV, de Radio Sónica, con 12 periodistas de lujos, como Pedro Varela, Gustavo Crespo, también no me quiero olvidar de Adrián Barcelli, que dio su gran aporte en la jornada de hoy. Igual la gente de Luis Corigüela, Claudio Faraone, toda la gente que ayuda y pone todo para que esto vaya para adelante. Bueno, será... Marien Baggini, de Prensa Camot, la gente de Vos, Santi, Andrés, toda la gente de Camot también, que continuamente nos dan planillas y toda la información necesaria. Bueno, será hasta cualquier momento nosotros. Mañana ya prácticamente a partir de las 20, 30... Bueno, señores, de nuestra parte el agradecimiento enorme a los auspiciantes de motosargentinas.com.ar, Honda Motor de Argentina, Yamaha Motor de Argentina, Sanela, Ciudad Moto, Yuki Mondial Kawasaki, la gente de Motos al Corte que nos da una mano enorme, la gente de compañía de seguros ATM, la compañía de seguros Monorama y todos los anunciantes que nos apoyan a través de ámbito financiero y nos apoyan a través también del diario Deportivo Lé como Motorrader, como Ciudad Moto, como todas esas empresas que hacen un esfuerzo enorme, MG Bikes, que nos dan la mano. También el agradecimiento para el Rosamonte Racing Team, para el CRX Racing y para AGMOP, que es la Asociación de Jefes de Equipos de Motosicismo a Velocidad, que son bastantes colaboradores en todo lo que podemos hacer. Nos vemos en la próxima. Esto fue Motos Argentinas TV. Chau. Ah, nos ves cuando querés. Chau. Gracias.